Con música, comida y compartiendo es una de las formas tradicionales en las que se recuerda a los muertos en Ecuador. Visitamos varios lugares en este hermoso país para vivir la tradición del Día de los Difuntos. Lugares como Otavalo, donde el cementerio de los mestizos y de los indígenas son divididos por un muro y en cada lado se vive este Día Santo de diferente manera. ¿Qué tal viajeros? Nos encontramos en Ecuador para experimentar cómo se celebra aquí el Día de los Difuntos. Así le llaman aquí Día de los Difuntos, que es el 2 de noviembre. No Día de los Muertos como se le conoce en muchos otros países o también como el Día de todos los santos. Estoy en Otavalo en estos momentos porque ese es uno de los lugares más significativos para esta celebración. Pero nos hemos enterado que en Cotacachi hacen algo especial la noche previa, o sea ahora. Vamos a conocer, a descubrir y a ver qué nos espera el cementerio. ¡Vamos! Estamos en la terminal de autobuses de Otavalo y vamos a tomar un bus que nos lleve hasta Cotacachi. Justamente los de allá van. Ya llegamos a Cotacachi. El camino hasta aquí se demoró como 25 minutos desde Otavalo y ya nos confirmaron que esta noche hay serenatas en el cementerio. Es una cosa especial que hacen en esta ciudad para el Día de los Difuntos o la víspera del Día de los Difuntos. Estamos ahora en su plaza central. Esta ciudad es conocida como un pueblo mágico, así que es muy bonita, se ve. Así que de día debe ser impresionante y aquí estamos enfrente de su iglesia principal que se ve espectacular. Así que vamos a entrar para verla por dentro. Ya estamos llegando al cementerio y por supuesto afuera comida para vender. Mucha gente ya está empezando a llegar porque acaba de abrir. Ya estamos entrando al cementerio y se ve muy bonito. La gente está empezando a llegar para traer flores, para traer recuerdos, para conmemorar a sus difuntos. El cementerio está muy bonito y cada vez veo más gente trayendo decoraciones y empezando a ponerlas en las tumbas. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Primera vez en una celebración así, de noche? Sí, primera vez, primera vez. Todo está muy bonito, muy interesante. La gente, las tradiciones que se transmiten a través de su creencia. ¿Te daba un poco de temor venir a un cementerio de noche? La verdad que sí, porque es la primera vez que vengo a un cementerio de noche. Pero veo que es un ambiente agradable. Veo que hay gente, hay niños corriendo y me siento más tranquilo. ¿Cómo pensabas que iba a ser? Yo pensaba que iba a haber todo oscuro, que la gente iba a estar metidita y no sé. Algo más tétrico. Algo más tétrico. Pero ahora veo que es un ambiente más agradable y está muy bonito. Cada vez llegan más personas al cementerio y es muy emotivo verlos en las tumbas de sus seres queridos, recordando los momentos que vivieron con ellos. Y hemos podido hablar con algunos de ellos y nos cuentan lo importante que es para ellos venir esta noche. Mi papá falleció hace un año y unos pocos días. Y cuando vengo a verle, a conversar con él, porque aunque haya sido ya mayorcito, era un gran hombre, un ser humano. Una persona humilde, pero un gran padre. Estamos acá para recordar el fallecimiento ya 30 años de mi mamá. Y recién apenas un mes y unos cuantos días de mi señor padre. En esta parte del cementerio, donde no hay caminos pavimentados, donde está más que nada en tierra, hay otro tipo de tradiciones. Aquí la gente trae comida y bebidas que le gustaban al difunto. Aquí estamos poniendo las florecitas a mi hijo, a mi hijito, angelito son. Sí, venimos a poner flores y siempre tenemos la costumbre de tomar la agüita. Gracias, muchas gracias. Vamos a acompañarlos. Estamos aquí con la familia Lema Cáceres, quienes están conmemorando a un familiar. Y nos han invitado al huaychacaray, que es que comparten la comida que le gustaba al difunto. Por ejemplo, este pastel de zanahoria. Tenemos pan de trigo y también café. La familia Lema Cáceres nos ha invitado a su casa para ver cómo continúa la tradición después del cementerio. Nosotros, los pueblos indígenas, acostumbramos a poner una noche vísperas para el Día de los Difuntos, poner el responso. Consiste en frutas, así, nombrando a cada difunto de la familia. Eso le hacemos una noche antes del víspera para los 2 de noviembre por Día de los Difuntos. Mamita Carmen Morán, mi suegro José Manuel Lema, Rosa Conejo, Lorenzo Jatoco. Como estamos nombrando, nombrando, están aquí, dice la casa. Nosotros no la vemos, pero están aquí, dando, están caminando. Están ahorita fuera de, digamos, de sus almitas, están fuera de sus tumbas porque ya mañana es el Día de ellos. Por mi angelito José Luis Isidro Blanquita. Ya, esto es para mi papá, José Rafael Cáceres. Todos estos huevos es de cada almita, ¿no? De cada almita y esto se queda velando toda la noche. Y mañana en la mañana esto se cocinará. Cocinando esto, pues, ya se lleva al cementerio para hacer rezar, porque hay que rezar para comer. Aquí han de estar las almitas, ¿no? Aquí están ellos. Nosotros no les vemos, pero siempre mamá en esta noche de responso le nombra. Y pienso que es como que se le invoca para que ellos se levanten y nos acompañen, ¿no? Almas benditas. Ya nos vamos a Otavalo, pero si vienen a Cotacachi para el Día de los Difuntos o cualquier otra celebración o cualquier otro día, tomen en cuenta que los buses y taxis dejan de funcionar como a las 8 de la noche. Nos van a hacer el favor de llevarnos hasta allá, así que tomen eso en cuenta. Nos vemos mañana. Otro día en Otavalo y hoy es oficialmente el Día de los Difuntos, 2 de enero. Estamos en el cementerio que acaba de abrir, abre a las 7 de la mañana y justo la gente está empezando a llegar. Lo curioso de este cementerio es que hay dos en uno, están unidos. Estamos ahora en el cementerio mestizo, donde se entierra a la gente que tiene ascendencia europea. Y también está el cementerio indígena, que está en la parte de atrás, donde se entierran a las personas con orígenes nativos. Podrían decir que es discriminación, y sí, lo es, pero es parte también de la cultura, de cómo nuestras culturas latinoamericanas se han desarrollado. Y pues es innegable que en toda Latinoamérica siempre ha habido discriminación. Y como pueden ver, aquí la gente ya se está preparando para el comercio también. Hay comida, hay flores, hay frutas, cosas para que la gente compre y ponga en las tumbas de sus seres queridos. Nosotros estamos yendo primero al cementerio indígena, porque nos vamos a encontrar con Blanca, una de las hijas de la señora que conocimos anoche en Cotacachi. Ella está viniendo a traerle flores a su abuela, así que vamos a encontrarnos con ella. Blanca visita el cementerio junto a su hijo antes de ir a trabajar. Va directamente a la tumba de su abuela, a quien la noche previa velaban en casa de su madre. Trae con ella pan de guagua en nombre de diferentes personas que ya no están en este mundo. En el cementerio hay hombres de Blanco llamados ángeles. Blanca usa su ayuda para llegar a sus difuntos, pero también para proteger a quienes están vivos. Esto con monedas. Yo hago rezar las moneditas por mis hijitos, porque también se puede hacer rezar por los vivos, para que les vaya bien el trabajito, en la salud. Entonces yo hago rezar las moneditas también. Después del ritual, mujeres que acompañan a los ángeles se llevan las ofrendas. Dicen que por medio de ellas y los ángeles, los difuntos disfrutan de lo que les llevaron. Ahora Blanca va a la tumba de su primo, de la misma edad que su hijo. Falleció hace menos de un año en un accidente. Era como un hijo para mí, porque se llevaba muy bien con mi hijo. Entonces ya va a ser un año el próximo mes, ¿no? Entonces a él le gustaba tomar la cerveza. Bueno, pero él ya está en el cielo. Y siempre le pedimos y le pido de que le cuide mucho a mi hijo, ¿no? Porque son la misma edad y todo eso. Y que le ayude a seguir adelante a mi hijo en los planes que él tiene en su trabajo, ¿no? Eso es lo que pide, ¿no? Y piensa que sí, protege, ¿no? Sí, está con él. Mi hijo fue el más afectado de todo eso. Entonces eso y bueno, pues aquí es donde ya dejamos las bolsitas, las frutitas y todo eso. Entonces ya nos vamos a nosotros al trabajo. Muy bonito todo, ¿no? Cómo estas tradiciones se mantienen por el mejor de los años. Cosas que yo nunca había visto, ¿no? Me parecen la verdad muy interesantes. Y nada, ¿no? Cómo las familias aún mantienen un cierto cariño y aprecio. Cada vez empieza a llegar más gente. Pero nosotros vamos a Kotakachi ahora porque queremos ver las celebraciones allá. Que son un poco más tradicionales según lo que nos cuentan. Y más tarde regresaremos a Otavalo. Ya estamos en el cementerio de Kotakachi. Ya está empezando a llegar mucha gente para conmemorar a sus seres queridos. Estamos en la parte donde tradicionalmente se les entierra a los mestizos. Que no tienen tradiciones muy grandes de traer comida y bebidas. Como es en la parte donde están enterrados los descendientes de indígenas. Así que vamos para ese lado para ver cómo está. La tradición es que toda la comida que le entregan a los difuntos. Luego las personas se las coman. Así que es normal que te empiecen a regalar comida. Nos han regalado este plato de papas con maíz y plátanos. A ver. Que rica la papa. Un salito de parte de la familia. Vega. Esa bolsa. Esa bolsa. Esa bolsa. Esa bolsa. Esa bolsa. En nuestro pensar pensamos que algún instante nuevamente nos vamos a reencontrar con ellos. Y de eso en agradecimiento para que ellos también estén felices en el más allá. Hacemos toda la preparación de la comida. Y venimos toda la familia a comer. Entonces más que solamente hacer la comida es comer con ellos. Con los espíritus, con los antepasados, con nuestros ayus, con nuestras familias. Nos han invitado un poco de comida. Este también. ¿Qué es eso? Abas. Abas. Abas tiernas. A ver, vamos a probar la papa. Está rica. Venimos recordando. Porque tiene más triste, la pena. Así. Venimos así. La vida es así. Costumbre. Gracias. A ver, prueba tu raspadilla. ¿Qué tal? Try. ¿Está rico? Sí, rico. Sabe una raspadilla que venían por mi casa. Por eso moría de ganas por probar una. Porque sabía que... Intuía que el sabor era parecido. Y ese es mi meta de recuerdo. Yo voy a probar un jugo de coco. ¿Cuánto cuesta? 50. 50 centavos. Muchas gracias. A ver, vamos a probar este jugo de coco. A ver. Mmm. Delicioso. Delicioso. Estamos de regreso en el cementerio. Pero algo ha pasado. Hoy es el día central del Día de los Difuntos. Pero este año el presidente o el gobierno de Lazo ha decidido cambiar el día feriado. No para hoy, sino para mañana. Entonces hoy los niños han ido a la escuela. La gente ha ido a trabajar. Así que se anticipa que mañana el 3 es cuando la gente va a estar viniendo a los cementerios. Algo muy raro porque la celebración se está cambiando de fecha. Así que vendremos mañana en la mañana para ver cómo es ese día. Y aquí viene el resultado de cambiar el feriado del 2 al 3. Mucha más gente por haber jugado con esta fecha católica importante. Para mí es un poco como pensar que cambien el día feriado de Navidad. Hay mucha más gente, pero primero vamos a visitar el cementerio de los mestizos. Vamos. En este, el cementerio mestizo, notamos que es como cualquier otro cementerio en el mundo. La gente viene un rato, deja flores, está con sus seres queridos, pero se va. A diferencia del cementerio de los indígenas que está al otro lado. Y es muy curioso porque está dividido por un gran muro. Incluso tiene una entrada diferente. Allá las personas traen comida, traen bebidas y se quedan por largos tiempos. Allá, la parte de arriba es el cementerio de los indígenas. Ellos normalmente, ¿qué es lo que hacen? Ellos se acercan con comida, hacen un ritual, rezan, comparten la comida. La ideología de ellos es que la comida le dejan para el muertito. Para que él igual se sirva sus alimentos. En cambio acá nosotros los mestizos acostumbramos es a limpiar, a poner flores, a arreglar. Si es que es de pintar, pintamos, estamos un momento y nos vamos. Entonces sí es, hay una diferencia grande entre las dos. Pero respetamos, ¿no? Vivimos aquí en una misma ciudad, pero entre nosotros nos respetamos. Somos diferentes, pero también a la vez compartimos con ellos otras costumbres. Vamos para allá. Para el Día de los Difuntos hay cosas clásicas que venden, como el pan de guava, que es un pan en forma de niño. También lo tienen como caballitos y son muy típicos de esta fecha. Compré un guava, un pan de guava chiquito para ver cómo es. Pensé que iba a ser dulce. Vamos a decapitar la guava. Es un pan duro, ¿no? Es un pan bien duro. Pero no es dulce tampoco. Venden mucho pescado frito. Es un pescadito de costa que le creemos, o la tilapia. Acabamos de entrar al cementerio indígena y se nota la diferencia. Aquí hay un mar de gente que hasta es difícil caminar. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Nosotros los indígenas, o sea, siempre tenemos, en cualquier cosa tenemos una tradición, ¿no? Que no se pierde. En cambio, en los mestizos, o sea, mejor dicho, ellos, la costumbre creo de ellos, no sé mucho, pero dejan el rameo de flores, claro, y se van. En cambio, nosotros no. Nosotros esperamos que vengan, yo que sé, alguien. Vienen, nos regalan, nos intercambiamos la comida. Entonces, y vamos comiendo acá. Por ejemplo, esta es la colada morada, la tradición que lo hacen, ¿no? El Día de los Difuntos. Este es el guagua que se le hace, ¿no? Entonces, siempre es todos los años que se celebra o se come en ocasiones especiales. Muy rara vez que la familia se rume. Tome para que usted lo pruebe. Muchas gracias, es la tradición de compartir, ¿no? Aquí está la colada morada y el pan de guagua que nos han invitado. Me encanta la colada morada, qué rico. Es muy similar a la mazamorra morada peruana, con maíz morado, con piña y otros ingredientes especiales. Muy rico. ¿A qué sabe? ¿Te recuerda algo? ¿Tú que eres de Perú? Un porcentaje me recuerda lo que es la chicha de jorada allá. Solo la base. Pero después, cuando ya sientes un toque más profundo el sabor, tiene lo que es la mazamorrita morada, pues, de Perú. Hace mucho tiempo que quería venir a Otavalo para vivir esa experiencia del Día de los Difuntos, así que me ha encantado. ¿Tú qué tal, Carlos? ¿Primera vez? Sí, primera vez, una experiencia muy agradable, muy bonita. Vemos cuánta unión, cuánta unión, cuánta... todo lo que tiene la familia aquí, de verdad que me quedo sorprendido y pues que la costumbre se quede por los temas. Ahora sí, de Otavalo nos vamos a Quito a continuar con las celebraciones del Día de los Difuntos. Fuimos a la terminal de autobuses de Otavalo y tomamos el primer bus que nos dijo que iba a Quito. Ahí, Carlos, bien concentrado, texteando con los videojuegos. Ya estamos en Quito, camino al Centro Histórico para el evento Más Allá de la Vida, a ver qué tal. Qué rico, dormimos en el bus, ¿no? Todo muy bien, fue una rica siesta, ya estamos listos para hacer trabajar. Ya estamos en Quito y estamos en la zona de La Ronda. Aquí se está llevando a cabo un festival del Día de los Difuntos, algo más contemporáneo, se llama Más Allá de la Vida. Vamos a ver qué es lo que tienen, pero ya se están preparando, ya estamos viendo muchas cosas. Nos acaba de agarrar la lluvia, felizmente estamos en un bar con techo, estaba volando el dron y empezó a caer una lluvia. Pensaba, me asusté porque perdí la señal en un momento, pero felizmente este droncito chiquitito así, pero es poderoso, el Chappie, Chappie. Vamos a esperar que pare la lluvia, a ver si va a continuar el evento, porque ya la gente estaba empezando a llegar y todo, pero pues así, nunca sabe. Además Quito es una ciudad donde llueve mucho, 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 así que uno nunca sabe. La lluvia ya paró, ahora sí va a empezar la festividad, ya hay mucha más gente, ya salieron de sus escondites y vamos a ver lo que hacen. En esta fiera van a encontrar por supuesto muchísima gente caminando, pero también muchos altares en las calles, estos altares son representativos de cómo las familias ponen comida y bebidas para sus difuntos. Los altares acá vas a encontrar en varios sitios, en varios cementerios de la ciudad de Quito, todavía intacta la tradición de que nuestras comunidades indígenas vayan a comer al lado de las tumbas de sus muertos, de sus difuntos. Entonces tú vas a encontrar justamente granos secos, las guaguas de pan, la colada morada, varios de estas comidas tradicionales que todavía se mantienen a lo largo de milenios. De hecho, porque como te comentaba, esta es una tradición que se llevaba a cabo con tortillas originalmente por nuestros pueblos aborígenes. Con la llegada de los españoles se introdujo el trigo, entonces obviamente cambió a una manera de pan con relleno de zapallo. Entonces esta tradición se ha mantenido hasta el día de hoy y obviamente es una de las tradiciones más arraigadas de nuestra población a lo largo de todo el país, diría yo, porque la colada morada y las guaguas de pan se comen de tope a tope. Gracias. Allí está la feria de la colada morada. La colada morada es una bebida típica de esta temporada. Hay señoras ahí vendiéndola también con la guava, el pan de guava, de guagua. Y compré una colada morada. Estaba un dólar. Riquísima, me encanta. Una de las cosas que más me han gustado aquí en Ecuador, la colada morada. Vivir el Día de los Difuntos en Ecuador es una experiencia muy gratificante. Hemos aprendido muchísimo y si tú quieres saber más sobre esta importante celebración visita edendeviaje.com barra Día de los Difuntos Ecuador. También comenta si faltó algo, de repente debimos visitar algo, comer algo, probar algo, beber algo que no lo hicimos para de repente en un futuro regresar. Nos vemos en un próximo video. Gracias.